Estamos con Fernando Gonzalo, director de la Escuela de Música y Danza de San Fernando de Henares. ¿Nos puede hablar del encuentro de escuelas de música que se celebra este fin de semana en Alanjuez? Sí, por supuesto. Es el octavo o el noveno encuentro, octavo encuentro que se hace... Bueno, ADEMUN es una asociación de escuelas municipales de música y danza de la Comunidad de Madrid. Actualmente somos 12 municipios los que estamos en la asociación y, bueno, el domingo 23 hacemos el encuentro, donde nos juntamos. En esta ocasión va a ser el encuentro más numeroso. Se realiza en el municipio de Alanjuez, en un centro cultural muy bonito y muy grande, que se llama Isabel de Farnesio, en Alanjuez. Participarán más de 500 alumnos, 40 actuaciones de música y danza de todos los estilos y cómo representan las escuelas, de todos los estilos y todas las épocas. Y alumnado, pues, por supuesto, también de todas las edades. Agrupaciones de todo tipo, agrupaciones musicales, de danza... Está planteado en cuatro escenarios simultáneos, en actuaciones de media hora. Cada grupo va a tener media hora de actuación, comenzará a las 11 de la mañana y el último grupo tiene la actuación prevista a las 5 y media de la tarde. Y, bueno, pues, es un proyecto ambicioso. Este año ha sido bastante complejo porque, como digo, son muchas actuaciones, son 40 actuaciones en total. Y, bueno, hay que coordinarlo todo esto. Lleva un trabajo previo importante de coordinación porque hay cosas, hay mucho repertorio común que se hace, que se juntan a lo mismo, a lo mismo que se trabaja ampliamente en esas escuelas y luego allí se junta. Y, bueno, pues, requiere bastante trabajo de coordinación, pero, bueno, pues, muy bonito como siempre y muy representativo de lo que son las escuelas de música y danza de la comunidad, que hay alumnado de todas las edades, de todos los niveles y del tipo de música, por supuesto, también, ¿no? Y danza, que son clásico, contemporáneo, español, absolutamente de todo. Y, bueno, nosotros participamos este año con más de 100 alumnos de la Jola de San Fernando, va el coro de adultos, va la agrupación de clarinetes y saxofones, va el grupo de cámara, van dos grupos de danza y van también alumnos de guitarra y un combo de jazz, un grupo de jazz formado por siete componentes. Y, bueno, pues, todo el mundo está invitado a este encuentro. Esto, por supuesto, es entrada libre, no se cobra absolutamente nada, lo organiza la asociación y, bueno, pues, lo único que tenemos es que desplazarnos y cada escuela, pues, abonar el tema de transporte de cómo nos desplazamos hasta allá. Y son 12 municipios los que participan y, además, este año es el doble que el año anterior significa que es el maratón musical más importante de la comunidad de Madrid, y no solamente el más importante, sino el más largo de la historia. Sí, 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 la verdad que sí, porque, bueno, es cierto que todo... La misma asociación ha ido creciendo porque ahora somos 12 municipios este año, pero el año pasado éramos 10, el anterior éramos 8. O sea, que es cierto que la asociación va a más, ¿no? Vamos a más y, lógicamente, esto al final tiene un reflejo. Lógicamente, pues, para nosotros, como digo, es el... donde más alumnos vamos a llevar porque el año pasado, por ejemplo, se realizó en Meco, participamos, yo creo, con unos 30, 35 alumnos, este año somos 100 y porque realmente tampoco hemos tenido mucho más tiempo de coordinar porque podrían haber sido bastante más alumnos participantes. Entonces, pues, la verdad que es una alegría porque sacamos a la gente, a la gente le encantan estas cosas, es un maratón-encuentro, ¿no? Porque al final también lo importante no solo es la música y la actividad frenética, que va a ser así, sino encontrarnos, conocernos, conocer gente de otras escuelas, los alumnos entre ellos de otras escuelas, ver cómo... y ver cómo... Y siempre es un motivante. De hecho, es lo que hacemos fuera. Esta es la más importante para nosotros, sin ninguna duda. Y además tiene una peculiaridad, que son cuatro escenarios a la vez. Tanto se hace buen tiempo, dos escenarios en interiores, y dos escenarios en el exterior. Sí, es una peculiaridad que ha surgido en torno a la cantidad de gente que ha querido participar, ¿no? Porque, claro, tampoco... Cuando en principio hablamos de esto los directores de las escuelas en septiembre del año pasado, no había... No planificamos tantas actividades, pero, claro, tampoco puedes pararlas, no puedes poner puertas al mar, ¿no? Cuando la gente quiere participar, pues hay que facilitarlo, ¿no? Y entonces, claro, al final son muchas, muchas participaciones y se ha tenido que hacer así. Entonces, claro, a las 11 de la mañana hay danza clásica en el escenario 1, pero también hay un cuero infantil en el escenario 2. A su vez, hay un grupo de sasofones en el escenario 4, porque si no, no cabía, o sea, no cabía. Y tampoco, y la idea de hacerlo varios días desprestigia un poco y se diluye un poco también la idea del encuentro maratón, que es muy bonito, ¿no? Entonces, al final, apretando entre todos, por ejemplo, también hay un problema logístico, lógicamente, Aranjuez es una escuela similar a la nuestra. Vamos a tener que llevar sillas y atrile, porque lógicamente no puede haber miles de sillas repartidas por ahí. Entonces, bueno, hay que colaborar entre todos y ir a las escuelas. Tenemos que aportar también material, aparte de, lógicamente, los alumnos. Y se ha elegido el día 23 de abril, que es el día internacional del libro. ¿Tiene alguna coincidencia, alguna relación por qué se ha elegido esta fecha? No creo que se haya pensado en este tema concretamente, porque, claro, porque nosotros, las escuelas, tenemos nuestra copia, lógicamente, ¿no? Nuestros calendarios en esta fecha son todos muy complicados. Entonces, bueno, una de las cosas bonitas que tiene la asociación es que todo se habla, y nunca se decide nada sin conjuntar a la resta de las escuelas. Entonces, para buscar la fecha, hemos tenido que hacer en caso de bolillos, lógicamente, unos y otros, porque cuando el que no tiene una actividad tiene otra, y para poder coincidir, pues ha salido esta fecha, independientemente de que sea el día del libro, lógicamente, pues ha coincidido así. Y, bueno, porque no había muchas más opciones, ¿no? Porque ya digo, somos muchas escuelas, muchos alumnos, y es complicado. Lógicamente, a diario no se puede hacer, tiene que ser un fin de semana. Y, en principio, habíamos pensado en un sábado, que es lo que la tendencia es hacer en un sábado, pero no ha sido posible por otros compromisos de actividades y cosas con las escuelas. Las escuelas estamos en los municipios y, bueno, y lo que nos gusta, y a los alumnos les encanta, pues es salir fuera y ver lo que hacen otros, similar a las mismas características que ellos, ¿no? Gente adulta, a lo mejor como gente del coro, o gente que está en una agrupación, ¿no? Y, bueno, pues compañeros de atril, ¿no? Ahí se van a juntar compañeros de atril, a lo mejor de siete escuelas, pues tres años seguidos, ¿no? Y van a coincidir con Andrés Vino, y a lo mejor son de diferentes edades, y siempre para ellos es muy bonito y muy enriquecedor, por supuesto, esta experiencia. Y además hay algunas de las actuaciones que las hacen todas las escuelas a la vez, o muchas de las escuelas a la vez, que nunca han tocado juntos. Efectivamente, efectivamente. Y esto lo que decía antes, esto requiere un trabajo previo, ¿no? Porque es bastante complicado, ¿no? Seleccionar el repertorio, con meses de antelación, una vez que se ha seleccionado el repertorio, que todo el mundo lo pueda tocar, arreglarlo para cada participante, ensayarlo previamente en las escuelas, y luego llegar allí. Y, bueno, en esta ocasión, la verdad que van un poquito a tumba abierta, porque no va a haber tiempo de ensayos conjuntos. Esto, cada uno ha montado en su escuela su parte, y cuando lleguemos allí a gran jueves del domingo, se van a sentar y van a tocar directamente el repertorio, sin haber hecho un ensayo conjunto, ¿no? Es un poquito arriesgado, porque son alumnos de escuelas sin acabo, no son profesionales, pero, bueno, contamos con que el trabajo previo se haya hecho correctamente, y, bueno, y saldrá todo estupendamente, como siempre. Y aunque Ademun, que es la asociación que agrupa a estas 12 escuelas de música, tiene como momento más estelar este encuentro, pero realmente hay una comunicación permanente durante todo el año, y actividades durante todo el año. Sí, 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 de hecho, bueno, esto es el acto central, digamos, de los actos que realiza la asociación, o luego también, aparte del encuentro, que se hace siempre por estas fechas, también se hacen cursos de formación, que son cursos muy específicos destinados a los profesorados. Votamos a los profesores qué nos apetece más, qué nos interesa, cuáles son nuestras carencias, qué es lo que echamos en falta, y nos ponemos de acuerdo, y luego Ademun, en función de lo que los profesores hemos solicitado, pues se buscan ponentes adecuados y fechas también complicadas, que suele ser bastante complicado, también fin de semana, lógicamente, porque con nuestras actividades no se puede hacer de otra manera, para dar esa formación que requerimos. Y eso también es muy importante. Aparte, también la asociación forma parte de otras asociaciones. Ademun forma parte de la Asociación Española de Escuelas de Música y también de la Europea. O sea, estamos dentro de la misma asociación, a la vez está en otras dos asociaciones más, la Europea y la Española. Pues muy bien, desde aquí invitamos a todos los vecinos de San Fernando de Henares y de toda la comunidad de Madrid a participar este 23 de abril en el Teatro Isabel de Farnesio de Aranjuez, desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media, que es el tiempo que durará este maratón, para participar en el encuentro de escuelas de música y danza municipales de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, todos invitadísimos. Siempre es una alegría. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito, porque sobre todo... Es muy bonito, la verdad que es muy bonito,